Estaba diciendo que en este caso soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor, y como siempre cuando yo veo que puede haber un momento interesante, una charla interesante, una información que se puede compartir, pues he elegido a... Me he encontrado con Marc Iles, que está ahí en Barcelona, y ahora nos va a dar, pues vamos a compartir información, va a poner información sobre la mesa y vamos a empezar a mover temas que pueden ser interesantes para ti. Y si es así, pues nos damos por satisfecho. Entonces, doy la bienvenida a Marc. Marc, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, preparado y dispuesto. ¿Te encuentras en qué ciudad exactamente? En Hospitalet del Llobregat. Muy bien, que está junto a Barcelona, ¿verdad? Sí, al lado mismo. A cinco minutos tengo una calle que hace frontera con Barcelona. Muy cerca del Camp Nou. Ah, fantástico. ¿Tu profesión es ahora, en la actualidad? Pintor. Pintor. Hago más cosas, pero mi principal fuente de ingresos es la pintura. Digamos que para la Matrix eres pintor y luego para lo que es, para tu actividad personal, ¿a qué te dedicas? Si se puede saber, ¿alguna actividad más? Sí, hago reiki y digamos que hago algún tipo de terapia, pero en principio no con mucha gente, con gente conocida y que te viene y algún tipo más de... Bueno, tengo muy formación en muchas cosas, aunque nunca me he dedicado a ello profesionalmente. Digamos que lo has hecho para llenarte a ti, es decir, que para complementar información y experiencia y técnicas para ti. Te voy a decir una cosa, Marc. Muchas veces cuando aprendemos técnicas nuevas o información nueva o... Un tema familiar, un tema personal, un tema cercano. Es decir, y luego, pues lógicamente, pues bueno, voy a hacer esto como medio de vida. Pero normalmente, cuando eliges una profesión o algo, es para ti, es para resolver un tema personal. Y más cuando es un tema... Es un tema secundario, es decir, que no es prioritario. Es decir, porque prioritario puede ser la pintura, pues dices, vale, con la pintura me gano mi vida, pero luego yo necesito algo más. Necesito algo que me llene. Y en este caso, pues has elegido, pues, técnicas que se llaman alternativas. Sí, digamos, digamoslas. Sí, sí, sí. Además del Reiki, ¿haces algo más? Sí, bueno, he hecho bastantes cosas, ¿eh? He hecho bastantes cosas. He estado con algún grupo... Te escuchamos, te escuchamos. Si quieres desarrollar un poco el tema. Bueno, lo último que he hecho ha sido formación en Reiki. He hecho un par de maestrías porque, en principio, lo vi tan fácil que dije, ¿cómo que esto no se me ha ocurrido a mí antes? Porque, en realidad, no es que tiene... Bueno, para mí no tenía muchos secretos. Enseguida lo pillé. Una pregunta. ¿Tienes habilidad lo que comúnmente en España se llama curandero o no? Sí, creo que sí. Vale, vale. Por eso lo viste, es fácil el Reiki, porque es lo mismo. Sí, es que, en realidad, lo único que lo han adornado o porque lo han sacado los japoneses o lo que sea, lo explican así, pero aquí hay mucha gente que hace sanación y tal y en su vida han hecho Reiki, ni conocen las técnicas de Reiki, ni conocen nada. Lo único que le vi yo es que es muy fácil. Es lo que llamamos comúnmente imposición de manos y ya está. Sí, ya está. Hay que darle más vuelta. Es una magnetización. Yo estoy magnetizando como si fueran los magnetos, ¿no? Sí, sí, en realidad es que es eso. No tiene mucho secreto. Bueno, con anterioridad de esto estuve unos cinco años en una gorset druida, de la que, bueno, en realidad me lo pasé muy bien, pero al final tenía la sensación de estar en algo antiguo, que no... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama una...? Una gorset druida. ¿Gorset druida? Sí, los druidas, dijésemos, hacen una especie de grupos y entonces ellos... es una gorset que le llaman y tal. ¿Y en qué consiste? Bueno, así por encima, es como un amor a la naturaleza impresionante, porque te conecta mucho con la tierra y con ritos antiguos de la época de los druidas, con sus túnicas, tal, hay su parafernalia, por así decirlo, y que está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no llegó un momento que a mí eso ni me llenaba, ni me hacía ir más allá, ni nada. ¿Hay algún elemento, es decir, hay algún personaje, algún ídolo, algo, es decir, los druidas idolatran algún ídolo, algo en especial o no? No, son bastante libres, o sea, hay una máxima que es, sé libre en tu libertad. Nada, lo único que, en la orden hay una serie de jerarquías, los babinox, que es cuando empiezas, luego llegas a ser druida, el archidruida... ¿Cómo se llama la máxima jerarquía? El archidruida. Archi. Archidruida. Sí, pero estamos otra vez en eso, es como una copia de otros sistemas o de otros esquemas de funcionamiento, aunque sea más o dirigido a un concepto más de la naturaleza y tal, pero en cierta forma es eso. Claro, a mí me gustaría, perdona, a mí me gustaría conocer los rituales, porque todos tienen rituales, lo mismo que la masonería, ya comenté que yo participé en su momento por curiosidad en la masonería, y entonces lo interesante es ver, cuando lees los rituales, a quién estás llamando, invocando, lo que sea. Bueno, yo el que, pues sí, ahora es que yo no me acuerdo ya de esto, porque aparte lo único que me gustaba a mí es el que se hace en Samain, el que más yo sentía, y esto se hace la noche de... Ahora, en noviembre se hará, y oficialmente dura tres días, tres noches vaya, que por la noche estás juntado a una hoguera de fuego y tal, y es el rito que más sensaciones y para mí más me aportaba. Y no haces nada, simplemente abres el rito y el rito es como abrir una bisagra entre nuestro mundo y el mundo de los muertos. Lo que se dice un portal, ¿verdad? Eso, sí señor. Sería esto, sería abrir un portal, pero que lo hace mucha gente y lo hacen en muchos sitios del mundo, o sea, no es una cosa novedosa. Y lo que ocurre es que dijésemos, la gente es como si hiciese una hoguera, para la gente es una hoguera, un fuego y tal, pero sí, creo que en la wicca también se hace, se hace en varios sitios, platicésemos en varias disciplinas distintas. es bastante espectacular, pero bueno, ahí se queda, no hay más. De hecho, ahí en ese momento las entidades que tú, la invocación que haces, es para llamar a los espíritus protectores, a las almas celtas, está muy relacionado, digamos que con el origen de la propia enseñanza de los druidas. Es como todo muy antiguo. O sea, no, podías invocar otras cosas, por ejemplo, ¿no? O enfocarte a otras cosas, pero siguen una tradición y la tradición siempre está en este sentido. O sea, algo, digo, hay el, en primavera creo que es, o en enero, la verdad es que, perdonad porque no lo recuerdo muy bien, hay un, otro rito que es para la fertilidad de la tierra. Todos modos, la religión, por decir de alguna forma, también hace muchos ritos que ha sacado de lo que ellos llaman paganismo. Sí, eso está clarísimo, es decir, que ya hice un vídeo hace una semana, que la religión cristiana nace, es una continuación del rito a Pan, al diablo, de Arcadia. Pero bueno, eso ya lo dejé, ya lo plasmé en la última grabación que hice con la ubicación o cuando estoy hablando del Arca de la Alianza. Y ahora vamos, si quieres, vamos a hablar, a entrar en tema, el tema principal con el que hemos estado, hemos contactado o has contactado conmigo. Y yo quiero que, que des, que pongas sobre la mesa, pues, tu experiencia con, ¿no? Entonces, yo me gustaría que hablaras desde el origen, de si ya empezaste desde cuando eras pequeño, es decir, un poco la evolución, ¿no? Sí. Hasta, hasta el momento, es decir, qué tipo de entidades, cómo las veías, es decir, todo un poco, si nos puedes describir lo mejor posible para que todos podamos entender, es decir, entender y puedas transmitir lo mejor posible tu experiencia. Así que adelante y somos todos oídos. El contacto contigo empieza a partir de que escucho tus vídeos. Tengo una aplicación que me puedo bajar el audio de YouTube y, en vez de escuchar la radio, pues, empezaba a escuchar los audios de muchos vídeos que hay por internet de estas temáticas, ¿no? Y un día aparece un vídeo tuyo y, bueno, le bajo el audio, ni te conocía, ni sabía nada, bajo el audio y, como, incides bastante en la serpiente y tal, dije, digo, yo pensé, digo, hostia, digo, pero si yo estoy viendo serpientes siempre. No es que las vea, pero, por ejemplo, hoy ninguna, pero hay muchas veces en las que veo serpientes, que no existen, evidentemente, que para mí están en un campo de energía o en lo que sea. Al principio, y creo que sé por qué las veo, porque en principio eso lo utilizaron para asustarme de pequeño. ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a ver a estas entidades? ¿Que empecé a ver a estos bichos? Pues yo diría que tendría unos 14-15 años. ¿Puedes describirme la primera, decir, lo que vistes y qué sensación tenías y todo un poco? La primera sensación no es con serpientes propiamente, es como, es con una especie de, como un personaje, en realidad son tres personajes los que yo tengo fichados, pero al que más, digamos, al que dirige a estos es uno que no te sabría definir muy bien, lo veo como de aspecto griego, como si fuese una máscara de esas griegas. Por la época, ¿eh? Por la época, ¿eh? Por de esa época, yo lo sitúo ahí. Y su cuerpo, yo nunca lo llego a ver porque parece que lleva como una especie de túnica. Y la mayoría de las veces es de un color como rojizo y también me hizo recordar que es como eléctrico. Como una cosa eléctrica, ¿no? Bueno, y esa primera experiencia con este pájaro, lo que viene como a manipularte para algo. La sensación es de que viene a manipularte, a veces, bueno, es que esto, la verdad, a mí me ha costado mucho descubrir esto. Esto pasa a los 15 años y yo no empiezo a sacar estos recuerdos prácticamente hace, ahora tengo 57, estoy hablando de hace entre 15 y 20 años, que empieza a poder desenmarañar esta pelota. No solo me pasa a mí, le pasa a más gente y algunos de estos están fallecidos ya, ¿eh? Y yo veo decaí, no sé por qué, porque la verdad es que no sé por qué. Ahora, por lo que escucho de lo que tú dices, seguramente era para quitarnos algo, para quitarnos la luz o para quitarnos el alma. Yo me he sentido muchas veces en esa época de pequeño luchando con estos personajes, como si quisiesen entrar en tu cuerpo, como si quisiesen meterse dentro de ti. Y tengo muchos recuerdos de estos, de unas sensaciones y unas situaciones muy extrañas, en las que yo era una persona en esa época totalmente normal de salir de excursión a la montaña, de tener una vida muy tranquila, muy natural, con mi colegio, funcionar perfectamente bien. Y de golpe y por razón, esto empieza a suceder en Montserrat. Excursiones que hacíamos en Montserrat. Qué casualidad, ¿no? Montserrat, que hablan que es así, que es una montaña mística, es decir, que... Pues empieza ahí y precisamente cerca de una ermita, de la ermita de San Jordi. Curiosidad, San Jordi, fíjate. Y ahí nos... Yo percibo esto, dijésemos que... A ver, yo no tendría que haber recordado esto porque yo tenía que haber muerto ya hace tiempo, según estos. Porque parte de lo que... Según los personajes estos que nos aparecían por ahí. Ah, ¿querían llevarse contigo? ¿Querían que te fueras con ellos o qué? Exacto. Posiblemente algo de lo que... Yo sé que peleo con ellos a tope siempre. Porque estoy en contra de todo esto, ¿no? Y incluso... Pero como si fuera totalmente impotente. Es como si te hubiesen penetrado, por así decirlo, como si hubiesen entrado en ti y estuviesen dentro de ti. Es una cosa muy extraña, pero éramos varios que estábamos así, porque éramos un grupito de chavales totalmente normales. Álex, pasó... Lo que ocurrió fue en grupo. Sí, sí, sí. ¿Y hicisteis algo en especial, un ritual o fuisteis a escuchar misa o alguna cosa en especial ese día? No. Estábamos de excursión y nos fuimos y íbamos a hacer una travesía que se va desde la zona del monasterio hasta la zona de Agullas, que es Cruzas Montserrat. Entonces, haces noche... Puedes hacer noche en varios sitios. Como empezamos tarde, hicimos noche al lado de... Hacia buen tiempo y todo. Y ahí empieza la jugada. Ahí empiezan a cambiar cosas. Yo esto ya no lo sé por mí, sino que lo sé por mis padres. Que dejo de hablar. O sea, dejo de expresar cosas y de comunicarme. O dejo de ser como era, por lo que ellos me dicen. Incluso, al cabo de un tiempo, intentaron llevarme... Me llevaron a un sitio. Yo no quería ir a ningún sitio. No podía contar nada de nada. Es como si estuviese en una especie de bloqueo. ¿Te quisieron llevar dónde? A un médico, a un psiquiatra, a un... Eso de la misma escuela. Porque veían que hacía cosas que no eran normales. Pero eso cuando volviste de esa excursión. Sí, sí, sí. Esas excursiones... Otra cosa que sucede es que esas excursiones se repiten con el tiempo como las cinco o seis veces al mismo sitio. ¿Y quién hacía esas excursiones? Pues el grupito que éramos. Pero había un profesor en la escuela o era ir vosotros por la escuela? No, no. Éramos nosotros. Éramos un grupito que salimos a la montaña y tal. Que incluso estábamos en un centro de excursionistas y tal apuntaos. O sea, los típicos chavales. ¿Y quién tuvo la idea de ir allí? ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea de algún...? No te lo sabría decir. Esto muchas veces nos juntábamos entre semana. Oye, ¿qué hacemos este fin de semana? Ah, pues vamos aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y alguien dijo esto y eso pasó. Es decir, en pleno monte... Bueno, sí que era verdad que era cerca de la ermita de San Jordi que tiene, pues simbólicamente es muy importante porque sobre todo en Cataluña y siendo que San Jordi está asociado al dragón. Sabes que San Jordi se supone que es el que mata al dragón. Es decir, ¿fue en el mismo área de la ermita o era...? Sí, sí, sí. Hay un... Al lado hay una esplanada ahí que te puedes poner. Ahí dormimos ahí. Ah, espérate. Estuvisteis durmiendo en la esplanada de la ermita de San Jordi. Sí, sí. San Jordi es el patrón de Cataluña, ¿verdad? Sí, también. Tenemos aquí una liada que paquete. ¿Pero es justamente la ermita donde se sube en el día de la diada o no? No lo sé, pero no tengo ni idea si van ahí al día de la diada. Creo que no. O posiblemente vaya alguien. ¿El día de San Jordi es allí donde van en esa ermita o es en otro...? No tengo ni idea si van ahí la gente o qué. No lo sé, ¿eh? Entonces hicisteis acampada en la misma ermita, ¿no? Sí, al lado de la ermita. ¿Y al día siguiente es cuando empezaste a notar cosas raras? Yo luego, con el tiempo, he visto que eso sucede de noche, cuando teóricamente estamos todos durmiendo. Mi explicación es como si alguien aparece y se mete en tu sueño, o se mete en lo que sea, porque tampoco sé muy bien puedo explicar qué es, y a partir de ahí empieza a manipular cosas. Empieza a manipular cosas. Yo sé que estando ahí, yo me revelo de toda esta historia. Me revelo de todo lo que... ¿Tú intentas repeler la usurpación o el incluso...? Veo que me están engañando. Yo me doy cuenta que me están engañando. Pero no sé en qué estado sería este, pero me doy cuenta que me están engañando y me revelo. Y estos personajes es como si me enseñan mi vida. Me enseñan lo que va a ser mi vida. Y es como si lo tocan todo y lo fastidian todo. Esa es la sensación, la impresión que con el tiempo he ido descubriendo yo. ¿Lo que te enseñaron que iba a ser tu vida ha sido tu vida? No. No, me lo empiezan a joder todo. Me empiezan a fastidiar la escuela. Y yo funcionaba bien en el colegio, iba bien, no lo sé, era un chaval con 15 años, no hacer nada de especial. Las cosas que haría un chaval de 15 años en esa época. Que no teníamos internet, no había nada, como mucho era irte al cine o esto, o salirte a la montaña porque quedarte en la ciudad... Es decir, que empieza lo que comúnmente se puede decir una racha de mala suerte. Que todo lo que crees que iba normal empieza todo a truncarse. ¿Es posible? Sí, como si pasase eso. Lo que pasa es que yo con el tiempo he ido viendo todo eso. He ido entendiendo qué era esto y quién fue quien trastocó todo esto. Y yo aún... Y una de estas intenciones de estos personajes, al ver que no accedíamos a sus deseos, a sus intereses, fue exterminarnos. Fue como que sí. ¿Y haya habido algún compañero que cayó en, digamos, que fue, que sufrió...? El primero que era un poco el que... No era el líder, pero era tal vez el más atrevido. Este a las... Sería un mes después de todo esto porque luego nos pasó que nos encontramos que fuimos cuatro veces, cuatro fines de semana seguidos al mismo sitio. Pero... ¿Pero sin saber por qué? Sin tener muy claro qué. No lo sé, yo no te lo podría explicar. Porque esto luego con el tiempo he ido sacando el hilo de esto, ¿no? Y recuerdo las otras veces que hemos ido, con la intención que íbamos y lo que después pasaba. Nos quedábamos ahí al día siguiente. Seguías ahí hecho polvo porque estabas como... No te sabría decir como... No estabas en un estado normal. Es decir, estaba dominando y os estaba programando para que volviéseis, os estaba llamando. Sí, algo así era. Parece como si de la primera vez te hubiesen dominado o te hubiesen hecho alguna cosa y... Hacen conexión contigo y luego ya te llaman y te llaman y vas volviendo. Y vuelves ahí. Sí, vuelves ahí. Pues al mes, mes y medio, uno de estos se suicida. ¿Cuántos erais en vuestro...? Ocho. Normalmente siempre íbamos ocho. De los que actualmente contacto con ninguno de ellos, no tenemos ninguno, pero... De los que están bien, de los que han sobrevivido, dos. El resto han tenido unas vidas horribles. Es decir, ¿dos contando contigo o sin ti? Sin mí. O sea, en total tres. De los ocho, cinco han pasado una vida tortuosa. Y bueno, ya no están, ¿eh? ¿Se murieron los cinco? Sí. ¿Puedes contar? Así les hacemos un pequeño homenaje sin dar nombres. Hombre, el primero fue este, que, bueno, no sabemos, aún no se sabe, nadie sabe explicarse el porqué. Se tiró por la ventana. ¿De su casa? Sí, de un cuarto piso se tiró. Fue el primero. ¿Y el segundo? El segundo, una sobredosis de barbitúricos. Se tomó pastillas. ¿Pero mucho más tarde o...? Sí, todos estos ya son más tarde. Como este de las pastillas yo diría que fue al año y medio o una cosa así. Bueno, tampoco es mucho más tarde, porque al año y medio es con 15 años y medio. Sí, sí, bueno, pues en los espacios de tiempo... El que más tarde ha tardado es hace cinco años y este debido a la heroína. Se enganchó a las drogas. A la droga Drago, como yo llamo. Sí, sí. A la droga del dragón. Y con heroína un buen día desapareció. ¿Y el tercero? El tercero un tiro le dieron. Le dispararon. Pero él estaba... ¿Él se metía a decir que era una persona normal o se metía en el mundillo de...? Normal. Si éramos... ¿Sabes? Aquí se dice mucho un kumbaya. En la época se decía un kumbaya. Un kumbaya es un grupito de gente, un chaval que se va a la montaña a tocar la guitarra y a hacer... Es decir, que contactasteis con estos bichos y del kumbaya se transformó en... Se transformó en una especie de infierno. De infierno. ¿Por qué le dispararon? ¿Lo atracaron o qué? No lo sabemos. No se sabe. No se sabe. Y el otro se mató con un coche. Un accidente de coche. Aparentemente son cosas normales. Tú las ves así desde fuera y dices... Bueno, esto es normal. Pero tú sabes que no es normal porque sabes... Para mí no. ¿Dónde se inició todo? Porque yo recuerdo esto. He tenido la... Por suerte he recordado esto. He recordado. De hecho, uno de los cambios que yo hago importantes es de que con 17 años me voy a hacer un curso de... Empiezo a estudiar. Empiezo a comprarme libros de psicología. Empiezo para desenmarañar algo. En ese momento yo tampoco soy consciente de lo que hago. O sea, no lo hago con conciencia. Como ahora decía, me voy a apuntar un curso, voy a hacer esto. No. Empiezo a comprarme libros de psicología. Empiezo a leer cosas que ni me corresponden a la edad. Ni en principio yo tenía ningún interés en ninguna cosa de estas. Y supongo que lo hago para desenmarañar el lío. Claro. En el momento que sientes que te han tomado la mente, tú intentas buscar información en la psicología que es para entender la mente, para ver qué te está ocurriendo. A ver qué está pasando. No puedo hablar con nadie. A nadie puedo expresarle esto. ¿Por qué? ¿Porque no te entienden o porque sientes que no puedes hablar? Por miedo. Porque supuestamente... ¿Te sientes amenazado? Me siento... Siento que si hablo con alguien, esa persona va a actuar como estos seres. Va a actuar en contra mía. Que supongo que es una programación que me hacen o algo por el estilo. Es como si tú le dices a alguien... Bueno, me haces un lío y cuando tú quieras explicar o abusas de una persona o algo, y que si quieres explicárselo a algo, esa persona te va a abusar también. Yo tenía ese miedo. Y por eso voy haciéndomelo todo yo solo, por así decirlo. Y claro, es una tontería impresionante porque tardas una barbaridad de años en desemmarañar esto. Ha afectado. Bueno, puedes seguir hablando, puedes seguir comentando luego. Entonces, bueno, eso les va pasando durante el recorrido al Cumbaya, al grupo de amigos. Sí, sí. Quedáis tres, puedes decirme posteriormente las circunstancias raras que te han pasado, en el momento que has podido ver a estas entidades. Porque tú vistes a tres entidades cuando estabas allí. A uno que tenía como una máscara de griego y a los otros dos. Los otros dos son como sombra, como si fuesen algo más... No sé, ahora te puedo decir como más etéricos, como más difícil, como si fuesen más gaseosos. Pero incluso tengo recuerdos de que se meten dentro de mi cuerpo. Así es. Yo no recuerdo eso. Y con intención como de echarte de ahí o no sé qué. Porque no sabría explicar el porqué de esto. Sí, eso se llama lo que intentan es poseerte. Pues algo así. Intentan poseerte, hay seres humanos poseídos, intentan echarte de allí, ellos toman posesión. Y dos, o una, o te suicidan, porque tú no soportas. O luego ese ser, ese ser humano, es decir, que tú ya no serías Mark, serías esa entidad. Toma posesión de ti y entonces eso se transforma en lo que se llama el gobierno en la sombra. Es decir, tú en vez de ser Mark, que ahora eres profesión pintor, pues enseguida el detecta, el sistema detecta de que tú eres un ser humano ya que está dominado por esta entidad. Como el sistema está dominado por esas entidades, se te abren todas las puertas y entonces o acabas siendo político o acabas estando en grupos policiales siendo un alto mando o acabas, no sé si me explico, o acabas siendo dentro de la jerarquía religiosa un alto, un alto, ¿sabes? Entonces empiezas a, para dominar al resto de la población humana. Así funciona. Pues eso intentaron y por alguna suerte... Claro, todos verían, tus padres dirían, te verían siempre el Mark, bueno, un poco cambiado, porque si eres policía pues serías más rudo, si eres eclesiástico pues cogerías un tono así más espiritual, si fueras político pues un poco más psíquico y un poco más frío, pero ellos te verían un poco pues un poco cambiado, pero realmente de Mark desde esa época ya no quedaría nada. Hombre, la verdad es que para mí esto fue durante muchos años fue un lío impresionante, porque era como una guerra diaria de no ceder a esto, que por otro lado, claro, me hizo aprender un montón de cosas, me hizo centrarme mucho porque yo tenía que estar atento a no sucumbir a ninguna historia de las que me montaban o que iban apareciendo, y luego ir a la contra de cualquier cosa que te saliese por hacer. Igual me parecía hacer alguna cosa y como dudaba de esto, hacía otra cosa, hacía otra, para evitar seguir el juego este. O sea, una paranoia, una vez con el tiempo lo expliqué a un psiquiatra y el tío me decía que yo tenía esquizofrenia. Le dije, digo, vale, adiós, me fui. ¿Pero qué te va a decir? Nada, pues no puedo decirme nada. ¿Qué te va a explicar? Tienes esquizofrenia, tienes... ¿Pero qué te va a explicar? Si el psiquiatra no está preparado para... Para absolutamente nada de esto. No están adiestrados, no están preparados para poder enfrentarse o recibir una información como esa. Claro, yo viéndolo ahora a largo plazo, pues bueno, esto me ha dado un aprendizaje impresionante. Y ahora hay muchos casos que escuchas, tal persona se ha suicidado o esto tal y ya pillo, tienes como una percepción... Ya lo entiendes, ¿verdad? Ya, y ya veo si es un lío o es una historia o es otra cosa. Cuando una persona un día determinado se levanta y se tira delante de las vías de un tren o de lo que sea, es decir que... O hace una locura de estas. ¿Cuándo un ser humano normal quiere suicidar? Es imposible. Nadie. Es verdad, nadie. Si tú estás bien, estás haciendo tu vida y estás mínimamente sano... Aun siendo pobre, hay pobres que son felices. Es decir que no es cuestión de tener dificultades económicas o tal, es decir, es cuestión de estar emocionalmente bien. Esta es otra. El deseo de que todo lo que hagas sea... O sea, lo podría explicar mejor, pero es como si los pasos que saben que voy a dar en mi... O sea, estos personajes tienen la capacidad de ver, no sé si decir, ver destinos tuyos o ver algo tuyo. Sí, sí. Ver la línea de tiempo. Vale, ven eso. Y entonces tienen la capacidad de meterse ahí en medio y manipular eso. Bueno, boicotearte. Sí, señor, boicotearte. Por eso, por eso, Marc, los que se venden a estas entidades, que se llaman Dios o como lo quieras llamar, al angelito o no sé qué, reciben favores porque ellos se meten en las líneas de tiempo y dices, ¿quieres dinero? Yo te traigo dinero. ¿Quieres dos mujeres? Yo te traigo dos mujeres. ¿Quieres tres hombres? Tres hombres. ¿Quieres fama? Fama. Quieren lo que sea, ¿me entiendes? ¿Quieres una casa grande? ¿Quieres un yate? ¿Quieres estar en la política? ¿Quieres, no sé? Yo te lo abro. Ahora eres mío. Entonces ya eres tuyo, porque entonces ellos entran dentro de ti. Ya eres de él. Y luego, cuando ya no le sirves, es decir, tú disfrutas eso en un momento, y luego empiezas ellos a ser dueños de ti, y luego son ellos los que mandan. Tú ya no tienes derecho a decir qué es lo que te gusta. Es decir, al principio, ellos te facilitan lo que a ti te gusta. Luego ellos entran dentro de ti, ellos te dominan, y luego ya no puedes tú elegir qué es lo que te gusta. Ellos ya van a decidir por ti qué tipo de vida vas a tener. Y luego va a llegar el día, como le pasó a Michael Jackson, de estar en la cumbre, te suicidan y ya está, o a Murray Monroe. Es decir, da igual. Da igual o a Gandhi o a Kennedy. Y dice, pero ¿cómo es posible que a un presidente de gobierno se lo carguen tan fácilmente? Claro. Porque ellos mueven las líneas de tiempo. Y nadie reacciona. Nadie reacciona, se quedan todos parados. Se hace un montaje y nadie reacciona, se quedan todos parados. Porque ellos dominan la línea de tiempo. Y la otra cosa que me di cuenta yo es que de esto nadie se da cuenta, nadie lo ve. Muy poca gente, hay que ser muy sensitivo. Claro, para darse cuenta que se viene por ahí. Hay que haber luchado contra estas entidades y hay que conocer un poco el medio en el que te mueves. Porque, es decir, una persona normal no tiene ni idea cómo funciona esta realidad. Qué va, es que si lo piensas un poco es como una locura. Hasta que no lo entiendes... Pero es una locura porque te han explicado desde pequeño que es una locura. ¿Qué es lo primero? Acuérdate, acuérdate, Mar. ¿Qué es lo primero que cuando tú eres pequeño, qué es lo primero? Por lo menos antes lo que veías. Películas de los indios, como que los indios y los nativos, sea de América o de donde sea, estaban chalaos. Estaban con el tótem, estaban haciendo con sus maracas, haciendo su hoguera. Ponían, ¿sabes? Como si fueran más que tercermundistas, es decir, quintomundistas. Es decir, como si fueran de un mundo pasado, es decir, estuviesen pasado de moda. Y como si estuvieran más de la cabeza. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y luego te hacen entender. Nosotros somos la evolución. ¿Me entiendes? Claro, en ese momento lo que están haciendo es desprogramándote. Y tú no te enteras. Pero va y luego te empiezas a encontrar con lo que llaman los espíritus. Esos espíritus. Y claro, ¿a quién se lo cuentas? ¿Se te burlan de ti? ¿No te creen? Porque, claro, ellos que manejan el cotarro, ya se han preocupado para desprogramar a la población. Al ser humano, al colectivo social. Para que no te hagan caso. Adelante, sigue. Te escuchamos. No, esto, esto. A mí lo que me permite ahora es que percibes muchas cosas. Dentro de que estás dentro de la misma película, pero la percepción que tengo y al hablar con alguna persona. Ahora ya veo, ya me viene la gente que hay alguna cosa para ver. Ya viene, ya los pillo enseguida. O sea, creo que he ganado en eso. He adquirido mucha experiencia. Luego en el resto de cosas que he ido haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que me fue muy bien fue hacer dentro del grupo este de los druidas, hacían respiraciones alotrópicas. Y ahí me fue muy bien para destapar muchas de estas cosas y situarlas, poder situarlas. Pero esto ha costado, a mí me ha costado mucho tiempo poder ordenarlo e ir poniendo cada cosa en su sitio. Y luego ir viendo que las cosas que he ido viviendo, hostia, ¿por qué se estropeaba esto? ¿Por qué se estropea lo otro? Y era todo un caos puesto ya. ¿Boicoteaban tu realidad? Sí, pero es que aparece gente que viene a boicotearlas. Es que es alucinante. Claro, y había, por ejemplo, si has quedado con una persona o una chica o tal y se te desmonta todo y dices, o una situación o algo, un momento interesante y veías como que se te esfumaba por delante de ti, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, con trabajo e incluso con parejas. Yo he tenido, dentro de todo, yo he tenido dos parejas con las que he tenido hijos. Y era sorprendente ver de que aquello no podía funcionar de ninguna de las maneras. Digo, porque, o sea, tú podías empezar la historia, iba todo bien y nada, a los seis, siete meses empezaban a aparecer contratiempos de la propia familia, de personas externas que aparecían. Yo decía, bueno, pero en realidad, digo, ¿qué coño pasa? Que esto es imposible de llevarlo bien. Y la primera vez que, con la primera pareja que tuve, me di cuenta de una cosa, que iba en contra de lo que se suponía que eran mis deseos. Eso es. Iba en contra de las cosas que tú querías. Pero una vez tú cambias esas cosas, ya no aparece más. O sea, si tú esperas tener una relación de pareja o formar una familia y que funcione bien, por así decirlo, pues van a contra tu deseo. Si tú deseas establecerte de algún, no lo sé, en algún trabajo o hacer alguna historia o montar algún negocio, van en contra de eso. Solución, cambia lo que quieres. Y a la que te puedes despegar de esto y cambias esos deseos, ellos ya no tienen poder. Porque realmente es lo que tú dices. Si tú les das poder, ellos son los que manejan. Pero si tú no les das ningún poder, ellos aquí no pintan nada. No pintan nada. Son unos monisontos. Yo creo que realmente son súper tontos. Yo los veo como súper tontos. Porque venir a hacer esto aquí es como una... Es que no tienen nada mejor que hacer. Claro, pero hay algo que no sabemos. Ellos se alimentan de nuestra luz. Es decir, ellos realmente lo que hacen es boicotearte. Es decir, boicotean tu realidad y la intentan manejar. Porque estás en contra de ellos. Si estuvieras a favor de ellos, entonces ellos te abren las... Por eso los que hacen rituales, los brujos, sea magia negra o blanca, los que invocan a estas entidades, pues claro, consiguen. Pero claro, matan un gallo, ¿sabes? Hacen rituales. Sí, hacen barbaridades. O vinculan o ponen a disposición otro ser humano para que se lo mastique. Y el otro ser humano no sabe nada. Es decir, que también ocurre de que... Es decir, bueno, tú ayudas a esta persona y yo te facilito para que tú conectes con esta otra persona y lo parasites y te alimentes de él. Pues puede ser. Yo creo que me ha pasado un montón de todo. Incluso ahora que dices esto de los brujos, tuve una temporada que bien, bien duró casi dos años que recibía ataques constantemente. Pero los brujos no actúan por ellos. Actúan por estas entidades que dominan a esos brujos para que ese brujo, o esta persona te ataque. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es decir, yo tengo la experiencia de haberme encontrado seres que te atacan y realmente esos seres personalmente no tienen nada contra ti. No sé si me explico. Te encuentras seres que personalmente no tienen nada contra ti, pero te tienen que atacar porque hay algo que les empuja a atacarte, punto. Porque estuve una temporada que también es que querían acabar conmigo. Y al final, por eso acabé con el rollo este de los druidas. Porque me fui a ver una persona para ver si podía solucionar esto y me dice, apúntate aquí porque aquí aprenderás a defenderte de esto. Y sí, eso realmente pasó. No es que directamente te enseñasen estas cosas, pero sí que empecé a adquirir una fuerza interior que no tenía y yo mismo empecé ya... Ya me los cargaba yo. Cuando venían a por mí ya me los cargaba yo. Y claro, ahora... Eso, acuérdate que luego lo comentamos, cómo te los cargas. Yo quiero que sigas comentando porque eso lo dejamos para el final. Yo quiero que comentemos un poco más después de la evolución de tu historia, cómo empezaste a ver estas entidades. Es decir, después de ver a esos tres personajes, ¿has visto más entidades? He visto, sí, hombre. Cuando consiguen hundirte... A ver, ¿cómo lo explicaría yo? Estos que le llaman insectoides y cosas de estas, se pegaban. ¿Se qué? Se me pegaban. Como si aparecían y se me pegaban. ¡Pam! Y cuando se te pega un bicho de estos, una historia de estas, es que es la imagen que yo tengo de lo que era. Realmente es como si te absorbiesen. Como si te absorben tu energía, te dejan con mucho polvo. Y hubo una temporada que veía muchos de estos diferentes, como si los conociese ya. y ahí tuve que estar... Ahí me lo hice yo solo. Tuve que establecer una forma de poderte defender de ellos. Entonces, una de las formas que conseguí hacer era concentrarme en otra cosa. Aunque yo lo sintiese y supiese que estaba ahí, pues no lo sé. si estaba andando por la calle empezaba a contar personas. O empezaba a contar los coches que pasaban. O sea, concentrar la mente en otra cosa. ¿Dónde te los encontrabas? ¿En cualquier lugar? En cualquier sitio. Es que era una... Ellos están... Pero ellos están paseando, digamos, están en cualquier sitio o ellos vienen de un portal... Vienen de algún sitio que no sé dónde, de un campo energético que no te sabría decir qué. Vale. Y ahora una pregunta. ¿Estos tienen algo que ver, es decir, ¿estos tienen algo que ver con los que te encontraste en la ermita de San Jordi? Yo creo que no. Vale. Pero ¿estos están... ¿están coaligados con las otras entidades? Directamente no los he visto juntos, pero podría ser. Podría ser porque hacen cosas muy similares. Como el de ir a por ti, como el de ir a absorberte, como el de ir a pegárse a ti para cogerte algo o para desmontarte, para deshacerte o para volverte loco simplemente y que acabes suicidándote tú o alguna cosa de estas. ¿Dónde notabas que se te apegaban? Por la espalda. Son muy cobardes. Vienen por la espalda. De frente... Pocas veces se ponían de frente. Es como si de frente tuviesen miedo. Y entonces yo empecé ahí mi propio sistema... Entonces tú notabas que algo te enganchaba por la espalda. Sí, señor. Y entonces yo empecé ahí a crearme mi propia paranoia de defensa. Que era... Pues yo, por ejemplo, cogía una... Tenía una chaqueta y tal y dentro le ponía un fondo naranja o alguna historia con la intención de que eso me sirviese de... me sirviese de protección. Y realmente... ¿Y te sirvía? Sí, funciona. Es que, claro, lo que tú creabas con tu mente de que era para eso llegaba a funcionar. Digamos que el problema que como nos desactivan es decir que el poder de ellos es que los ignoremos. Es decir, que pensemos que no existen. Entonces, como no existen y todo el mundo lo ignora, entonces tú no te proteges. Tú crees que... Tú no piensas que es eso. Tú piensas que puede ser cualquier cosa menos eso. Entonces, no te lo imaginas. Claro, no te lo imaginas. No te lo imaginas. Incluso para una persona normal aunque dijésemos que tú consigas ver porque no es una visión física es una visión mental. Yo a mí lo que me funciona mucho primero siento y luego veo la cosa. Luego, cuando tengo la sensación miro, mentalmente miro qué es y ahí es cuando veo las cosas. Y eso, bueno, eso ahora lo sé muy bien. En ese momento no lo sabía. ¿Qué tamaños son? ¿Son pequeñitos los...? No, Más grandes que yo eran. ¿Ah, sí? A nivel etérico. A nivel etérico. Sí, 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 etérico. Físicamente, yo nunca he visto nada. Nunca he tenido nada delante porque, hombre, si lo tuviese delante pues igual le puedes pegar un puñetazo o puedes hacer algo. Pero es que, etéricamente, no puedes hacerles nada porque no los ves. Tienes que defenderte y protegerte al mismo nivel, a ese nivel. Que la solución para mí ahora es muy sencilla. Cualquier persona que está pasando por... Te atacan incluso físicamente esto también te desmorona. Entonces, lo que... Para mí lo que necesitas es tener una buena salud física, estar bien de... Físicamente bien, que te alimentes bien, descanses y tengas los nutrientes necesarios en tu organismo. Eso primero porque tu cuerpo funcione bien y a partir de ahí trabajaron energéticamente. O sea, tu aura, tu aura es tu defensa. Y tienes que... Es un campo energético. Es decir, el campo energético es el campo protector. Como si fuera el... Es nuestra protección. Así es. Y a partir de ahí las defensas que tú puedas puedas elaborar o puedas crear. Es que una defensa, por ejemplo, es llevar unas... Es unas tijeras. Unas tijeras. Esto, los magos estos lo hacían. O sea, unas tijeras es un elemento que corta. ¿Y qué cortas? Lo que tú quieras. Yo tenía un bicho de estos aquí y pues lo corto. Lo corto energéticamente corto como si le cortase a él y eso le hace daño. Y se apartan. Cosas muy tontas. ¿Ha llegado a sentir que has destruido alguna entidad? Sí. Sí, luego ya con el tiempo desarrollé otro sistema. Pero eso lo contamos al final. Eso lo contamos al final. Quiero que me comentes si has visto más entidades. Aparte, los típicos grises esos que llaman, pero no sabía ni que eran grises, que son los únicos pequeñitos que he visto. ¿Y los grandes no eran grises? Los grandes eran más bien negruzcos. Como un color marrón negruzco. Ah, entonces los que se te pegaban por la espalda no eran los grises. No. Parecían como los insectoides, como si fuesen tipo una mantis o una cosa de esta. Asquerosos. A ver, lo que a mí me sucedía que esto es como si me asustase. Es su primer... Lo que ellos hacen es intentar asustarte. Y al momento que tú te asustas es como si tú bajas tus defensas. No, no, y los atraes porque electromagnéticamente es como el efecto aspirador. Lo que asustas lo atraes, haces aspiración. Pues esto, dijésemos que es el truco que ellos usan. Lo mismo que me... Yo lo que recomiendo es pisarlos. Es decir, en el momento que tú sientes ese susto y te lo visualizas bajo el pie y lo pisas como si fuera una cucaracha. Yo ahora tengo muchas técnicas para esto. Ahora las comentaré. Esas las comentamos al final. Esas las comentamos al final. Una de las cosas que yo hice, aparte de estudiar un montón de cosas y leer un montón de libros y tal, fue que por suerte algo que en mi vida me hubiese ocurrido o se me hubiese ocurrido hacer fue hacer artes marciales. Y ahí hice un cambio importante. Ahí hice un cambio importante porque físicamente te pones muy fuerte y parece que no pero desarrollas mucho tu fuerza interior y concretamente hice karate. Habrán muchas otras y aquello me cambió la vida. Luego que te limpia mucho. Son actividades en las que sudas mucho, trabajas mucho y parece que no es una limpieza que haces interior. Luego te cansas o luego te cansas necesitas descansar y los sueños son realmente reparadores. Me han pasado muchas noches de no poder dormir. Que te putean. Yo notarme que estar en estar en en mi cama tal y notarme vibrando que no sabía que pasaba. Claro, despierto bueno, las he pasado canutas. Realmente las he pasado canutas muchas temporadas y esto sin podérselo explicar a nadie porque nadie entendía nada. Entonces tú has visto entidades amantes esas están por la calle y las que te acechan por la espalda por cuando vas a andar. Esas me aparecían en cualquier sitio. En casa, en la calle. O sea, yo creo que no es que estén en la calle es que por alguna razón te detectan o igual las enviaban estos. No lo sé porque yo esto no sé por qué coño apareció. ¿Y los grises también venían de la misma manera o venían de otra manera? Los grises venían como si fuesen niños. ¿Sabes como si se te acercasen un grupito de niños? Sí. Pues venían así y se pegaban y estaban ahí tontos. ¿Pero se te pegaban a las piernas o a dónde? Sí, a las piernas. A tu alrededor. A veces yo sentía que me rodeaban. ¿Y te vaciaban energéticamente? Eso es lo que intentaban y algunas veces sí que lo consiguieron. Incluso cuando eso me sucedía en la calle la gente se quedaba mirando de forma extraña. O sea, no veían lo que pasaba pero sí que percibían que ahí pasaba algo. Porque miraban como si hubiesen algo extraño. Pero claro, no veían nada. ¿Pero miraban a ti o miraban a estas... A mí, al entorno donde yo estaba. Miraban como si pasase algo. ¿Y tú no podías decir nada? ¿Qué les voy a decir? Yo estoy aquí con unos amigos. No, no. Que han venido unos visitantes. Estoy en tercera fase. Si se viesen sí que nos hubiésemos reído. Pero es que aparecían en cualquier sitio. En el metro... En esa época claro, como con el tema de estudios todo era... No pude, no pude seguir. Luego intenté hacer informática. Me era imposible concentrarme. Me era imposible... Es como si te hubiesen destruido. Es como si hubiesen destruido una parte de ti. ¿Sabes lo que sé que hacen? Porque lo he vivido es como que te despolarizan. Y entonces es como que todo lo que quieres se te aleja y todo lo que no quieres se te acerca. Es como que invierte en la polaridad. Cuando eres... Cuando tienes 10, 12, 13 años ves que con dificultad o no, pero más o menos la vida fluye. Y hay un momento que hay un cambio y es como que se invierte todo. Te lo invierten. Y entonces al final ya te da miedo moverte porque dices si donde voy me sale mal y donde huyo me persigue pues bueno, no me muevo y te quedas como estático. Te bloqueas. Te quedas como bloqueado. Te bloqueas. Y yo entonces los trabajos y esto gracias a mi madre que mi madre era conocida aquí en el barrio y tal y entonces gracias a ella que conocía mucha gente y tal iba a sitios. Conseguía cosas por ella porque yo por mí mismo iba a cualquier sitio y la gente pasaba de mí. Lo ves, así es. Es como que se te ha puesto una sombra negra y ya nadie te ve. Nadie te ve. Sí, sí, es como como si fueses una nada. Lo que acabas sintiendo Un paria, un paria, un paria. Nadie te ve. Es decir, que mejor te vayas de ahí, de este mundo porque aquí no haces nada. Eso es. Eso es lo que te hacen, ¿eh? Eso es como que te apaga la luz. Sí, señor. Nadie te ve ya. Estás oscuro, estás oscurecido. Entonces, hables con quien hables. Digas lo que digas. Seas como seas, la respuesta va a ser negativa porque ellos manejan la Matrix, ellos manejan el sistema y como tú no has accedido a a a someterte a la doctrina, entonces te te oscurecen. Van a por ti. Y ya es cuestión de tiempo. Hay muchos que se acaban suicidando o se acaban destruyendo porque porque están viendo como que que hagan lo que hagan nada resulta. Pues yo creo que he tenido mucha suerte con esta historia porque tendría que ser la cosa así pero porque toda la vida ha sido como una lucha, ¿eh? Y cuando empiezas a estar más o menos que empiezas a controlar es que estás vigilando siempre. Estás vigilando siempre porque nunca sabes qué pasa. O sea, realmente tampoco llegas a estar a disfrutar al 100% bien de las cosas que haces. Porque estás en alerta y estás pensando en cualquier momento si se te vuelca la tortilla. Es decir, estás con una persona y dices, bueno, por ahora va todo bien pero va a ser todo. Es decir, estás siempre suspicaz, estás a la defensiva, estás ahí esperando, expectante en cualquier momento por si salta, como se dice, salta la liebre. Sí, señor. Sí, señor. Es una paranoia pero es como una paranoia total. Pero sabes que no es una paranoia porque presientes de que hay algo que acecha. El tema es decir, tú sientes que hay algo que acecha y que estás esperando un momento de flaqueza o que te despistes para meterte mano. Para entrar, sí. Eso es. O para destruirte, para darte duro y ya está. Sí, creo que ahora lo has dicho, que es destruirte, lo que ellos intentan es destruirte. Claro, porque no te has sometido al sistema. Entonces eres un peligro, eres un subversivo. Les has descubierto y no hace para tu juego. Les has descubierto el juego, correcto, y eres un subversivo, es decir, eres un peligro en potencia. Bueno, por suerte todo eso ya hace años que se ha quedado atrás. Hace años que y posiblemente si vienen o hacen algo yo no me entero. Lo único, la única cosa que tengo es esto de las serpientes. que en principio era otra cosa que me atemorizaba y me aterrorizaba y ahora nada, ahora lo tengo súper superado. Es que a veces me despierto y me noto que en la cama está lleno de serpientes y me pongo siento sobre todo a primera hora de la mañana no me pasa últimamente pasa muy poco pero pasa y ya lo tengo como normalizado. Me despierto y aún no estoy al 100% despierto y siento que están ahí en la misma cama por mi cuerpo y todo y ¿qué hago? Digo, a ver, ¿cómo estáis? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis bien? Digo, pues venga chicas. Aún dormimos un rato más. Ya les hablo y todo. Están como colgados y no pasa nada. Normalmente las que me aparecen en la cama es creo que hasta como si me protegiesen. No creo que sea eso pero es como las interpreto porque no... Pero igual te cuidan porque eres su manjar. Es decir, que ellos... Si me quieran comer vas adelante. Claro, lo mismo que el pastor protege a las ovejas. Es decir, la oveja dice ¡Ay, me está protegiendo! ¡Qué bueno que es ese pastor! Pero lo que no sabe... Claro, claro. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuándo empezaste a ver serpientes a tu alrededor? Pues debo hacer hace muchos años. Que me diese cuenta yo de que eran serpientes porque al principio lo que tenía era una sensación de temor. Hasta que yo no empecé a ver qué es lo que era y a ver cosas la sensación era de temor. ¿Sabes? Es que tienes un miedo a algo que no sabes qué es. No ves nada y tienes como un miedo y era porque posiblemente estaban ahí hasta que empecé a verlas y yo mismo empecé a codificar que si me habían programado con esto yo empecé a bueno, a programar que no me pasaba nada que eso... Sí, te escucho, te escucho. ¿Hola? Se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si... si vuelve a restablecer la comunicación. Vamos a ver. Vamos a esperar. Voy a esperar a ver si conmigo o conmiga. Voy a esperar a ver si se restablece la comunicación. Entonces voy a... voy a hacer tiempo y a ver qué tal. Si se ha salido fuera de la sala virtual pues vamos a esperar a ver si puede volver a entrar. Vamos a ver si puede volver a entrar y vamos a hacer tiempo. Voy a esperar unos 5 o 10 minutos y si no pues terminaremos la emisión y volveremos a hacer la emisión en otro momento en otro momento o ahora más tarde si puedo volver a restablecer la conexión. Gracias. 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 Gracias.